Ayer se tuvo conocimiento de que Jaime Pineda Arteaga, secretario de Seguridad Pública del Estado, lamentablemente empeoró en su padecimiento de COVID-19, por lo que tuvo que ser intubado nuevamente. También se habría pedido a la población la donación de sangre, según informó Carlos Arturo Landeros, titular de la Dirección General de Seguridad Pública Estatal. La salud de Pineda Arteaga es delicada y es lamentable, y esperamos su pronta recuperación. Sin embargo, las condiciones de seguridad en el estado también padecen, y la ausencia de Pineda Arteaga no ayuda. ¿Quién está a cargo de la corporación que ha brillado por su ausencia? Aún no sí hace que Jaime Pineda cumpla un mes de haber sido internado por su condición de salud. En el estado se han registrado más de 34 homicidios dolos, más de los días que tiene en febrero, y sin contar que aún no acaba. También el 27 de enero, día en que el secretario de Seguridad fue internado, se reportaron dos feminicidios, y el 11 de febrero fue asesinada la mujer número 15 en lo que va del año en San Luis Potosí. Sin mencionar las balaceras, asaltos y robos que se han suscitado. Aquí no terminaríamos. En fin, todo parece indicar que la seguridad de los potosinos también está en un estado muy grave. Convalecemos.